Los trabajos que ellos llevaban adelante, bueno, ahí estábamos mirando los censos recién antes de aparecer en la cámara, y bueno, sus trabajos eran aquellos trabajos que necesitaban ya sea de carretero, de carpintero, de carbonero, o sea, todo aquel trabajo necesario para sostener la vida cotidiana de la época. Pensemos las calles sin asfalto, pensemos las luces eléctricas inexistentes, y no, ni que hablar de la tecnología con la que hoy nos movemos, pensá que recién aparece la huya o el carbón con la revolución industrial, o sea que veníamos, estamos hablando de Ayalejo y hace tiempo, cómo estaban conformados los pueblos y qué necesidades había para el trabajo. Sus trabajos eran trabajos de oficios, nunca, esa fue la diferencia que tuvimos entre los esclavos en nuestra América con los esclavos de la Roma o de la Grecia. Los esclavos de la Grecia eran sacerdotes, cumplían una función hasta de acompañamiento a los reyes. En el caso nuestro, los esclavos fueron los que llevaban adelante las tareas y las faenas más densas, más pesadas, y por supuesto, con menos posibilidades de crecimiento en conciencia o en cambio en sus posibilidades económicas. Creo que eso ha sido nuestra historia en la esclavitud.